Oiga, ¿y definieron temas interesantes? ¿Le preguntaron por el 5% de la AFP a los dos, por ejemplo? ¿Qué dijo usted, señor Lagu? ¿El 5% de la AFP? Bueno, tienen que ser administrados porque corresponden. Vino a la gente que se hace una pasadita de un 12... No, 12 no. ¿22? ¿Cuánto ganan los dueños del capital de la AFP? ¿22, 25, 30%? Yo no hago ningún negocio reglado que tenga tenido utilidad. Que el ahorro previsional le pertenece a los trabajadores de Chile. Tiene que ir a su cuenta de ahorro individual. Y segundo, que ¿quién tiene que decidir quién le administra su fondo? Son los trabajadores de Chile. El problema es que los que administran los fondos de los trabajadores de Chile, las tres principales empresas que administran, más o menos el 90% de los trabajadores, las utilidades son entre 22, 25 y 30%. Y por eso hay que hacer mucho más competitiva esta industria. Pero llegan compitiendo hace 30 años las industrias y mira dónde estamos, hombre. Bueno, usted, presidente, tuvo la oportunidad de haber cambiado eso y no lo hizo. No, pues que para cambiar aquello necesitaban los votos de los tuyos. Estaban. Y los votos no estaban. No, ahí no. Ahí te caíste. Ahí te caíste. Así es un placer.